Tiene enviado especial a Washington, quien está siguiendo esta negociación desde el buro de Bloomberg en la capital estadounidense. Eric, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Blanca. Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco, hubo bastante información contradictoria en las últimas horas. ¿En qué momento de esta negociación nos encontramos actualmente? Sí, estamos desde fuentes con quienes hablamos. Entendemos que estamos en casi o posiblemente la última etapa de esta negociación. Vimos una reunión hoy de más de cinco horas del equipo negociador mexicano con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y al final había unos comentarios de Jesús Seade, de que ve una buena oportunidad para cerrar y llevar a cabo un cierre de este proceso en los próximos días, tal vez antes que el viernes próximo, que sería de acuerdo al calendario, lo último para tener 90 días basado en la ley estadounidense, 90 días antes que una firma por los presidentes, por presidente Trump y presidente Peña Nieto. Pero hay un sentido de que estamos llegando a un punto en que México y Estados Unidos puedan terminar o puedan acordar todos sus temas y sus preguntas bilaterales para que recopere Canadá y para que de manera trilateral puedan llegar a un fin de este proceso que ya lleva un poco más que un año. Exactamente, Eric. ¿Todavía es posible que tengamos un acuerdo en principio entre México y Estados Unidos? El día de mañana, como afirmaba anoche el medio de Washington, político.com? Sí, lo que escuchamos es que desde fuentes es que ese comentario, esa nota de político tal vez fue un poco anticipado para este proceso. Vimos hoy que Jesús Seade dijo en su salida que no piensa que van a llegar o que van a anunciar un acuerdo mañana. También hay preguntas de si habría un anuncio, si sería de parte de ambos México y Estados Unidos o un anuncio unilateral por parte de Estados Unidos y la Casa Blanca. Porque desde la perspectiva del equipo negociador mexicano, no puede haber un anuncio antes que reencoperen a Canadá y tienen un acuerdo trilateral. ¿Por qué? Porque tienen diferentes temas, diversos temas, como la cláusula de rescisión, también las resoluciones de disputas dentro del acuerdo, que tienen que resolver de manera trilateral. Entonces, sería difícil que se pueda anunciar algo bilateral que tendría mucho sentido cuando todavía tienen estos temas ágidos trilaterales todavía por solucionar. Exactamente, Eric. Mientras tanto, vemos una apreciación del peso mexicano que nos está indicando precisamente que esta moneda está reaccionando ante las negociaciones y ante los movimientos que se están realizando allá en Washington. Sí, ha sido muy interesante porque vimos alrededor de las 10 o 11 horas de la noche de tiempo de Washington ayer martes que subió, se fortaleció mucho el peso en la sesión del Día de Asia basado en este reporte de Político. Pero luego Bloomberg sacó información, sacamos información exclusiva basados en fuentes que dice que México no está de acuerdo con un anuncio el jueves y repuntó mucho el peso. Se desplomó y llegó a su punto de despegue de hace una hora. Entonces, fue un poco de una montaña rusa para el peso anoche y hoy vimos que sí hay mucha expectativa basado en varios comentarios optimistas, pero que todavía sin la nota concreta está en su punto máximo en un par de semanas. Pero todavía hay mucho para anunciar, mucho para esperar y este es un proceso que podría ir para el fin de semana, tal vez a la semana próxima entera. Entonces, todavía hay mucho y estamos muy a la espera y pendiente para la noticia, la confirmación de todos estos rumores y especulaciones que están circulando aquí en la capital estadounidense. Perfecto. Eric Martin, gracias por este reporte tan completo como siempre y mucha suerte por allá. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí lo tiene usted. Y en más información, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Rose, señaló que el gobierno estadounidense...